Hola. Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río, que es el rumor de la corriente. ¡Qué bonita es la amapola! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se críen los trigales! ¡Ay, ay, ay! ¡Más bonita está mi niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuando a la ventana sale! Hoy me han dicho que te diga que a la era no me llores, que tu llanto las espigas las está volviendo flores. ¡Qué bonita es la amapola! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se críen los trigales! ¡Ay, ay, ay! ¡Más bonita está mi niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuando a la ventana sale! Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente, que es más chiquitito el río, que es más chiquitito el río, que es el rumor de la corriente. ¡Qué bonita es la amapola! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se críen los trigales! ¡Ay, ay, ay! ¡Más bonita está mi niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuando a la ventana sale! Gracias. Desde aquí, desde mi mano izquierda, veo la luna salir y al frente la veo ya cuando está crecida cuando está casi llena la tengo en compañía mía mientras que estoy aquí con vosotros en el PC si, la luna es amiga mía desde hace mucho tiempo muchos, muchos años si me ha acompañado muchas noches o yo la he acompañado a ella porque dicen que la luna está sola gracias gracias